¿Serías sabiduría? Entonces vayas a más cerca y yo voy a deslocar tu interior Que más seres crean ilusiones, la verdad no me acuerdo Caja, mentira, si me acuerdo, pero Ahorita no lo tengo en mente Ya no sé, que más H, me sabes de cuando crea su ilusión, no con la manta No sé, la verdad Los seres que se les saque manta Phantom Lancer también, se me olvidó La cosa es que esos seres que sacan ilusiones Vamos a aprender a controlarlos, ¿sí? ¿Y cómo? Básicamente tenemos que aprender Cómo funciona cada tecla, ¿sí? La forma más fácil para poder tú Farmear con las ilusiones cuando eres naga Es apretando la tecla Q, ¿no? Obviamente convirtiendo tus ilusiones, apretar el tecla TAP ¿No? Y mandar TAP de nuevo, TAP de nuevo, mandas a tus Tres ilusiones a farmear cada una A una, ¿no? A un lado, se podría decir, bueno Este ya lo controlas manualmente, lo que pasa es que Al apretar la tecla A, pues obviamente Atacas, se podría decir A una zona donde tú lo has enviado, ¿no? Así fácilmente se podría decir que farmeas Tres campos a la vez Y esa es la forma básica, se podría decir De controlar las ilusiones Con la tecla TAP La tecla TAP es la que está arriba del Block Mayus, ¿sí? Ustedes apretan la tecla TAP Y van a pasar a cada ilusión Si machucan tres veces la tecla TAP Pues van a pasar por todos sus héroes y sus ilusiones, ¿no? Se podría mover un TAP, un CLIC, un TAP, un CLIC, un TAP, un CLIC Podemos mover a cada ilusión Entonces, si quieren mandar a cada campo Pues obviamente un TAP Machucan la tecla A, ¿no? Que le aparezca así el mouse Con esa flechita roja Y lo mandan a su minimapa Después lo otro también Otra TAP, otro TAP y otro TAP Tres TAP diferentes, ¿sí? Y automáticamente las ilusiones van a ir a atacar Se podría decir al campo al que ustedes les han mandado, ¿no? Fácilmente, simplemente con TAP Esta es la forma en que es más básica Con Naga Siren de controlar Obviamente esto es cuando la Naga ya está un poco armada, ¿no? Se podría decir Esta es la forma de hacerlo O si no lo pueden hacer Lo que vendría a ser con la tecla A, ¿no? Y en el minimapa, ¿sí? Fácilito O si no lo pueden hacer manualmente, ¿no? Como lo estoy haciendo De todas formas también se puede haciéndole clic al minimapa Pero la forma más óptima, ¿sí? Es con la tecla TAP Entonces, básicamente cuando ustedes ya tengan práctica Simplemente van a ver su minimapa, ¿no? Apretar la tecla Q Un TAP A Un TAP A O TAP A Bien Fácilito ¿Te demoraste cuánto? Dos segundos en hacer eso, ¿no? A veces no ataca la unidad Así que tienen que a veces darse cuenta, ¿no? De lo que está pasando Y esa es la forma básica Principal, ¿no? De cómo mandar sus ilusiones Obviamente cuando ustedes tengan bastante sitios Como lo que vendría a ser su difusa al manta Una ilusión va a poder limpiar lo que vendría a ser un campo cada uno, ¿sí? Y ahora cuando A ver, vamos a poner refresh Cuando ustedes tengan ya más práctica, ¿no? Pues van a poder enviar sus ilusiones a la línea, ¿no? A la línea, a la línea Y este huevón a la jungla Algo así, ¿no? Tienes dos ilusiones yendo a la línea, ¿no? Y una ilusión a la jungla Facilito No se te complicó la cosa Simplemente A Click A Click, ¿no? Ahí solito él fue Acá solito también fue Eso es lo que hacen las personas Cuando recién están empezando Ya cuando empiezas ya a mejorar con el control de ilusiones Ya lo haces un poco manual, ¿no? Lo haces rápido nomás Va, giras, va, giras Y rápido, ¿no? Se podría decir Es acción Ahora Hay otra forma, ¿sí? Cuando Cuando O sea, tú puedes separar dos ilusiones Y a tu héroe y a una ilusión Pero ¿cómo haces esto? Con un grupo de control ¿Sí? Grupo de control A mí me gusta la tecla D y F Porque no son teclas que uso cuando uso héroe de ilusiones ¿No? La tecla D y F Ustedes le pueden agregar cualquier tecla El punto es que cuando ustedes agregan la tecla Grupo D A grupo 1 Le tocan la tecla D y el grupo 2 la F Lo que van a hacer ustedes es que Cuando apretan la tecla Q, ¿no? Ustedes seleccionan primero dos ilusiones Y a su héroe, ¿sí? A estas dos Las seleccionan Y apretan control D ¿Sí? Y a las otras dos Control F ¿Sí? Ahora Esto que hace que los comandos Hace que solito se grave la Se podría decir Solito se grave la tecla ¿No? Y ahora cuando yo apriete la tecla D dos veces Se va a seleccionar a la ilusión Y al héroe Y al otro también Cuando machuco la tecla F dos veces Pues se seleccionan a las dos unidades Y así sencillo pueden ustedes Y tener dos grupos Se puede decir, ¿no? Así es cuando la naga Siren Está No tiene tanto No tiene tantos ítems ¿Sí? Así que ustedes apretan la Y La Q Pues obviamente cuando teclan La tecla D dos veces Ya se habrá grabado ¿Sí? Esto de las ilusiones se graba Por cierto ¿Sí? Así que solamente mandarían Y mandarían a sus otras ilusiones A farmear Eso es cuando la naga Es un poco más débil ¿Sí? O cuando las ilusiones No son capaces de De farmear solas Así necesitan Dividírselo entre dos ¿No? Y machucan la tecla D Y la tecla F ¿Sí? Y pueden fácilmente pasar De ilusión a ilusión Obviamente esto es un poco Maree Maree un poco ya ¿Sí? Lo puedo Puede ser que maree un poco Pero con costumbre Ustedes se van a volver Unos capos Controlando las ilusiones Ahora Lo del tap Sigue funcionando ¿Sí? Yo puedo seguir Cuando ya ustedes Ya tengan más ítems Machucan tap Click Tap Click A Click ¿No? Y facilito También pueden hacer eso Y si vuelven a machucar la tecla D Se va Se va a seleccionar Las dos ilusiones Que está acá Y si aprieta la tecla F Esta ilusión Y la otra ilusión Que está acá abajo ¿No? Así de sencillo Es como ustedes Pueden seleccionar A una ilusión Y a la vez a su héroe Así que la tecla D Y F Si o si funciona ¿Sí? Pero cuando el héroe No tiene tantos Tantos ítems ¿No? Cuando ustedes ya van sacando Más y más cantidad de ítems Pues obviamente Se les va a hacer Un poco más fácil farmear Ya que van a tener Cada ilusión Va a tener suficiente daño Como para poder llevarse un campo ¿Sí? Y lo mismo pueden hacer Con la línea ¿No? O sea, aprietan la tecla Q La tecla D Mandan a farmear Dos a la línea Y dos a la O si quieren Dos a la jungla Y dos a las líneas ¿No? Como quieran Dependiendo de ustedes Su criterio ¿No? Si están siendo Quedados en una zona Pues no les recomiendo Ir a esa zona Sino simplemente Mandan a las ilusiones A esa zona ¿No? Y dejan a su héroe En una zona de farmeo De la jungla Que es una zona Donde por lo general No te buscan tanto ¿No? Y como hay tantas ilusiones Pues obviamente Es complicado buscar A la naga ¿No? Ojo Recuerden que siempre Deben de asignar Una tecla Al héroe Lo que vendría a ser La tecla F1 ¿Sí? Ahora Otra tecla Ya aprendimos dos formas Si una es con la tecla T ¿Sí? Otra Asignando grupos de control ¿Sí? D y F A mi me gusta la D y F Ustedes le pueden agregar Cualquier tecla Recuerden Si ustedes quieren Agarran Seleccionan Estas dos ¿Sí? Control y D ¿Sí? Y ya se grabó Automáticamente la tecla D Ya no pueden Ya no machuquen de nuevo La tecla Control Porque si ustedes vuelven A apretar la tecla Control Va a grabarse en otro En otro En otro ¿No? En otro O sea por ejemplo Yo selecciono estas dos ilusiones A ver un momento Estas dos Y si yo le pongo Control D Se graba Con estas dos ilusiones ahora ¿Sí? Así que tengan en mente eso No pueden estar apretando La tecla Control D Y Control F Porque si no se va a grabar En otras unidades ¿Sí? Así que si yo ya grabé Estas dos ¿No? Con la tecla D Pues con las otras dos Control F Y ya tendrían dos Se podría decir dos pares ¿No? Ahora sencillito Ya tienen dos formas Con la tecla Tab Pueden controlar A una por uno ¿No? O con la tecla D Machucan y apretan A dos unidades Y con la tecla F A sus otras dos unidades Sencillo ¿No? Ahora Cuando tienen la manta Pues es básicamente lo mismo ¿No? Si tienen la manta Pueden crear otro grupo De control con otra tecla Pero para eso Necesitarían acá El grupo 3 Por ejemplo Le puedo agregar la tecla H ¿No? Imaginemos Ya tendría T F Y H Entonces A ver Vamos a poner Ehh Vamos a tepear un ratito Vamos a comprar los ítems ¿Si? Ehh Esto y WTF Para poder llegar rápido A ver A ver A ver Ya lo tengo Perfecto Volvemos Ya Cuando ustedes ya tengan la manta Lo mismo Activan la manta ¿No? Aprietan las unidades Y lo graban con la tecla Control H Entonces ya tendrían D F Y H ¿No? Sencillo D Claro D F Y H Por ejemplo Entonces con la tecla H Dos veces Seleccionan a las unidades ¿No? De ilusiones Entonces cuando tengan tantas ilusiones Pues Tecla D Tecla F Y con la manta La tecla H ¿No? Facilito Ya tienen tres grupos de control Facilito D F Y H Esas son mis teclas ¿No? Ustedes pueden agregarle otras Dependiendo de ustedes Ahora Ojo Otra forma Si ustedes quieren controlar Todas las unidades Y no quieren seleccionarlas así ¿Si? Lo que pueden hacer es esto Van a opciones Van a acá Lo que vendría a ser Ordenes globales con control ¿Si? Lo que ustedes van a hacer Esto Es que simplemente Si ustedes tienen Todas sus unidades ¿Si? Y ustedes solamente Tienen seleccionado su héroe Si yo tengo apretado La tecla control Yo ahorita tengo apretado La tecla control Y doy click Todas las unidades Se mueven conmigo Todas las unidades Atacan Todas las unidades Hacen todo lo mismo Que la naga original hace Por ejemplo Yo mando a atacar Tengo Sigo teniendo apretado La tecla control ¿Si? Y las unidades Sigan atacando ¿Por qué? Porque yo tengo La tecla control Ahorita desaparece A cagón Este 60 Ya entonces ¿Me entienden? Con la tecla control Ustedes pueden hacer eso también Por ejemplo Cuando O sea Tienen tantas unidades Y por ejemplo Están dispersas ¿No? En partes del mapa Pues Ahí Si ustedes quieren Juntar a todas sus unidades Tienen apretado La tecla control Y clic Y automáticamente Todas las unidades De donde estén Van a venir ¿Por qué? Porque son órdenes globales Con control ¿Si? Por eso la opción Se llama acá Ordenes globales Con control Manteniendo control Pulsado Al dar una orden Las enviará Todas las unidades Que controles ¿Si? Sin tener que tú Seleccionarlas Simplemente apretando La tecla control Es como si seleccionaras Todos Así que tienen que habilitar Esta opción ¿Si? Ahora ya tenemos Otra forma De se podría decir De controlar Las unidades ¿Si? Ahora Ahora Una última forma Que vendría a ser En teclas rápidas ¿Si? Seleccionar todas las unidades Ustedes le pueden agregar Otra tecla ¿Si? Por ejemplo La tecla X Por ejemplo Y la tecla C Por ejemplo Acá en Seleccionar el resto De sus unidades Con la tecla C ¿Si? Tienen acá la tecla X Y la tecla C Yo estoy poniéndole Teclas simplemente Para que ustedes aprendan De que ustedes pueden usar Todas estas opciones ¿Si? Que les dé el juego Cuando ustedes aprietan La tecla Q Pues si yo aprieto La tecla X ¿No? Dos veces Va a seleccionar A todas mis unidades ¿Si? Cuando yo aprieto La tecla C Voy a seleccionar Solamente A las ilusiones ¿Si? ¿Por qué? Porque acá lo que dice Es seleccionar Todas las unidades Con X ¿Si? Todas las unidades Quiere decir Todas las nablas Todas las ilusiones Hasta con las ilusiones Con la tecla X Selecciona todo Pero si yo selecciono A la tecla C Selecciona a las unidades Nada más Sencillito ¿No? Acá dice Seleccionar el resto De unidades con la tecla C Así que Ahora ya saben De cómo funcionan Estas teclas Simplemente es cuestión De asignarles teclas Que ustedes Suman No pueda llegar Tranquilamente ¿Si? Ustedes pueden usar La forma en que yo Que a ustedes Les parezca La más óptima A mí en lo particular Me gusta más Lo que vendría a ser Con la tecla D y F O sea los grupos de control ¿Si? De F y H ¿Por qué? Porque puedes seleccionar De dos en dos Y aparte Puedes usar la tecla TAP ¿Si? O sea Si yo tengo así Puedo usar la tecla TAP ¿No? Mandar a mis ilusiones A varias partes Esa es una forma Luego con el control Obviamente está activado Todo el tiempo Ahora la otra forma Es con la tecla D Que selecciono dos unidades ¿No? Esa es cuando las nagas Están débiles Cuando las nagas No tienen tantos ítems Y con la tecla F Puedes mandar a farmear Dos campos Facilito Cuando la nagas Ya tiene demasiados ítems Para farmear Como mariposas Difusas Una ilusión Puede farmear Un campo distinto Así que no hay problema Si los puedes mandar Con la tecla TAP ¿Si? Mandas con la tecla TAP Acá Acá Y acá Ya te farmeaste tres campos Y aparte tu héroe Lo mandas a los ancestros Te farmeaste cuatro campos ¿En cuánto? No sé 10-15 segundos Más o menos Sencillo ¿No? Y con la mata También puedes hacer lo mismo Machucas la tecla H Y mandas a farmear También a la línea ¿No? Así que ya tienes Un montón de formas Para que puedas farmear Se podría decir Con las ilusiones ¿No? Lo mismo con el terror blade O sea Para el terror blade Si ustedes quieren Con las ilusiones Va a ser lo mismo Ustedes Cuando sacan una ilusión Para tener que apretar La tecla TAP ¿No? Y automáticamente Se va a seleccionar Se va a seleccionar La ilusión siguiente Que ustedes han sacado ¿No? Con eso Machucan TAP Lo mandan a farmear A una línea Y sencillo Se acabó ¿No? Ahora Básicamente Cuando ustedes ya están Ya están Fire Ya quieren farmear Nada más Agarran Aprieta todas las teclas ¿No? Que les dije Tecla D por acá Tecla F por acá La manta Con la tecla H Y ya Facilito Mandas a farmear A todo el mundo A todas tus copias A la vez ¿No? Y si quieres Machucas TAP También puede ser ¿No? Con TAP Un TAP por acá Un TAP por acá Un TAP por acá Luego la manta ¿No? Manta Mandas a farmear Esta por acá ¿No? Y mandas un campo Un campo Un campo Y así te comes Toda la jungla Ojo No estoy diciendo Que este sea O sea Farmearte todos los campos Tuyos No es lo más recomendable Lo más recomendable Es mandar a tus ilusiones A farmear A los campos enemigos ¿Sí? Porque podría farmear Estos tres campos Solamente te tendrías Que parar por acá Más o menos ¿No? Te paras por acá Mandas a farmear acá Uno por acá Uno por acá Y uno por acá Y te mandas a tu R por acá ¿Cuánto te demoraste? Dos segundos Nada más No tuviste que hacer mucho ¿No? Mandaste a farmear Uno por acá Luego mientras tú estás Farmeando en la jungla Pues lo vas controlando Manualmente ¿No? Simplemente Al momento de tú hacer El TAP 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 Es para poder Vas mandando tus ilusiones Mientras usas a tu R ¿No? Ojo También puedes usar La tecla Shift ¿Sí? Ojo Eso se me olvidó Un poquito Lo que pueden hacer es Cuando ustedes están farmeando ¿No? A ver Vamos a hacer lo mismo acá Por acá más o menos TAP CLICK TAP CLICK TAP CLICK Lo que hacen acá ustedes es Aprieten la tecla A Acá Tecla A con Shift Acá Y tecla A con Shift Acá ¿Qué va a hacer? Que las ilusiones van a ir a farmear ¿No? Mientras ustedes solamente dejan Sin hacer nada Ya ustedes crearon un comando ¿Sí? La Naga está haciendo Toda la acción Que yo le mandé a hacer antes ¿No? Lo mismo pueden hacer ustedes con las ilusiones O sea Pueden crear Se podría decir Con la tecla Shift ¿No? Que es una tecla De comandos Que sirve para Poder asignarle Una acción posterior A la que van a hacer O sea Por ejemplo Si yo camino acá Hasta acá Si yo aprieto la tecla Shift ¿No? Doy clic Aprieto la tecla Shift Y doy clic a otro lado Automáticamente Se vieron Tienen en cuenta que apareció un circulito Eso quiere decir Que la acción posterior A la que está haciendo ahorita La va a hacer después ¿Sí? Lo mismo con las ilusiones Si ustedes agarran las ilusiones ¿No? Agarran Ustedes mandan con la tecla A acá Y luego Aprietan la tecla Shift Tienen apretado la tecla Shift Y machucan la tecla A acá Y luego la tecla A acá Y luego la tecla A acá Hicieron tres comandos ¿Eso qué quiere decir? Que las ilusiones van a hacer el recorrido De farmear todo lo del medio Luego irse a la jungla Luego irse de nuevo a los otros campos ¿Sí? Eso es cuando las ilusiones son muy Duran bastante ¿Sí? Pero si no duran mucho La verdad no recomiendo hacer esto Porque van a solamente perder tiempo Pero si tienen unidades de control Como lo que vendría a ser el icon Que dura bastante 60 segundos así Pueden hacer eso Pueden apretar la tecla Shift Y simplemente Mientras ustedes están Se podría decir Farmeando ¿No? Con su héroe ¿No? Ahí yo acabo de usar la tecla Control ¿No? Luego selecciono Tecla A acá Shift Tengo apretado la tecla Shift Luego tecla Shift para acá ¿No? Mientras las ilusiones Pushean todo esto Después miren Yo sin hacer nada Después de que haga toda la acción De pushear la línea Las ilusiones Al no ver ninguna unidad Ahí lo que van a hacer Es irse a la jungla Rápidamente ¿Sí? Porque yo ya Se los he mandado Con la tecla Shift ¿Sí? Automáticamente Se dieron cuenta Que estaban haciendo el recorrido Para ir a la jungla Que yo les mandé Es porque obviamente Eso es con la tecla Shift ¿No? Cada vez que aparece Una banderita en el piso Como pueden apreciar Es que ya ustedes Le mandaron hacer una acción ¿Sí? Así que lo mismo con el héroe O sea ustedes pueden hacer esto ¿No? Si se les complica Usar las ilusiones ¿No? Pues con su héroe Tienen farmeando Con la tecla Shift ¿No? Mientras ustedes Van controlando Sus ilusiones manualmente Eso es Si les parece Un poco complicado ¿No? La forma que les he dicho Pueden hacer esto Simplemente ¿No? Mientras tanto Yo estoy controlando Las ilusiones ¿No? Pueden Luego ven a su héroe Y su héroe va a seguir Haciendo la acción Que le mandé a hacer El recorrido ¿Sí? Mientras ustedes Van controlando Sus ilusiones ¿No? ¿Por qué? Porque esto ya Ustedes se lo han Se podría decir Programado ¿No? Y eso es básicamente ¿No? Mientras ustedes Mientras yo no hago nada Estoy así con las manos Me fui a desayunar Un rato Minaga sigue farmeando Sencillamente ¿No? Yo sin apretar nada ¿Por qué? Porque ya se lo programé Y es así como Hay personas que controlan Muy bien las ilusiones O si no le mandan a hacer Como la forma más óptima O la que más me gusta La que usa Artisi Es con la tecla Shift ¿No? Shift, clic Shift, clic Shift, clic Y luego controla su héroe Se va a farmear Una tecla A Otra tecla A Con Shift Y ya Automáticamente farmea todo ¿No? Si se le va una ilusión Cerca al otro campo Pues la manda manualmente Por acá y ya está Y sigo farmeando Obviamente cuando ustedes Tenga más práctica Lo van a hacer esto Como si fuera Como si fuera a respirar ¿No? Obviamente por eso Que Artisi Contrara muy bien A las ilusiones Porque la ha practicado Esto un montón de veces Y yo como lo sé Pues porque yo soy amigo De Artisi Obviamente Y no mentira Sino porque es Es práctica nada más O sea es algo lógico Que aprendí Cuando empecé a Jugar con Naga Siren Cuando vi a Artisi Jugar con Naga Siren Empecé a investigar Un poco de esto Y bueno Al final aprendí Todas las formas Posibles de usar Se podría decir Héroes con ilusiones No me gustan mucho Los héroes con ilusiones Si porque son héroes Que farmean No me gustan Los carries Demasiado Son a mi A mi lo personal Me gustan más Los de línea del medio Porque la línea del medio En medalla Se podría decir Hasta incluso Alta Son el héroe Que tiene más impacto En el juego Y que crea tanto espacio Que hace que el carry Se arme Y por qué me gustan El línea del medio Pues por el hecho De que Cuando veo jugar A mid laners Cuando veo jugar A los mid laners Que encuentro Son muy malos Solamente se quedan farmeando No generan presión Están todo el día En su línea Y eso no es lo que espero De un buen mid laner Por eso Me gusta más Lo que vendría a ser La línea del medio Porque yo sé Cómo crear espacio En mi equipo Y bueno Eso es básicamente Los que querían saber Cómo usar las ilusiones Pues este video Espero les guste Y espero le den like Se suscriban Y compartan con sus amigos Para que sepan Cómo jugar como artístico En la naga Y ya sencillamente Recuerden Todas las teclas Que les he dado Repásenlas Y miren bien el video Repítanlo dos veces Si no lo han entendido Porque todo está bien explicado Al menos creo que Todo lo he explicado Correctamente Y si no Me pueden mandar un comentario Diciendo Zip zap te amo Por qué Por qué no me funciona a mí Qué pasa Le he hecho mal De repente Alguna parte Si habrás hecho mal Y no has visto bien No has prestado mucha atención Por ejemplo La parte de control No Como ya les expliqué Si ustedes aprietan la tecla Q Seleccionan dos unidades Y aprietan la tecla control y D Y automáticamente Estas dos unidades Con la tecla D Dos veces Sin apretar la tecla control Van a ser seleccionadas Si Y con los otros Control F Tienes D Y tienes F Dos veces Dos veces D Dos veces F Se selecciona automáticamente Los comandos que ya les agregaste Con la manta lo mismo Con la manta Como ya lo había seleccionado Con la tecla H Pues va a ser Con la tecla H Lo que vendría a ser Las ilusiones Si Es cuestión de que Ya lo grabaste Ya no lo vas a cambiar Si Simplemente ya está grabado Con la tecla D F y H Simplemente Antes de que comience un juego Puedes ir a Lo que vendría a ser A entrenamiento Si Y Haces lo mismo Que ahorita estoy haciendo Si Seleccionas dos unidades Con la tecla D Dos unidades con la tecla F Las ilusiones con H Y Para toda tu vida Va a estar grabado Si Para toda tu vida Va a estar grabado Esas teclas Simplemente tienes que Jugar con el héroe Y cuando aprietes la tecla D F y H Pues automáticamente Se va a seleccionar Obviamente Si tu agarras Y por alguna razón Eliminaste los grupos Y vuelves a hacer lo mismo No van a estar grabados Vas a tener que hacer El mismo proceso Así que te recomiendo Que las teclas grupos Uno, dos y tres Las tengas Con teclas que no uses O si no Como yo Que a veces no uso Las teclas D y F Con los héroes Pues los vuelvo a configurar Los vuelvo a hacer manualmente Yo Porque la verdad No me quita mucho tiempo Simplemente selecciono Control D Selecciono Control F Ilusiones ¿No? A ver un ratito Por acá hay ilusiones ¿No? Las ilusiones Control H Ya está D Tengo estas dos F Tengo estas dos H Tengo estas dos ¿Cuántos me demoré? 5 segundos ¿No? Sencillo Bueno, pues eso es todo Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Chau